Chichucha tiene que ser la pinza que esta noche Chichucha tiene que ser la pinza que esta noche Como he pensado en hablarte y puedas encontrarte Llévate donde voy, búscate como soy Que me digas que ya contigo quiero estar Y no besas tú, no hables al oído Que quieres que sea tu dinero, que entrega a nuestra vida Que me dices que me quieres, por favor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Oye, mi vida, contigo quiero estar Ay, ahora no llegué en el lugar de siempre con los hermanos Pumbo, hielo, ron Nunca pensé ver tal encanto entre los estón Me di cuenta cuando la pista se iluminó Era el que se convirtió, así lloró Pumbre de mi caminata, la parte de mi Y no hay que saber que así yo lo hubiese visto Yo para ti Yo para ti Se me sale por todo, no puedo crecer Y por que día, mañana yo con toda la fe Me acerqué, tranquilo, si no te has cogido Cuelvo dosis, si no vimos un brillo de estrellas En el Chimapé, no caí, no caí, no caí Yo vivo de ti, sé que yo te vi He pensado en hablarte y puedas encontrarme Llevarte donde voy, mostrarte como soy Que me digas vivirá contigo, ¿quién está? Quiero dar tus palmas en el aire Quiero dar tus palmas en el aire Quiero dar tus lácteos Dices que me cregué por dolor, por dolor Y de mi lado no me bailas no más Contigo quiero dar ¡Muchas gracias! ¡Salud! Salud hermano, espero que lo estén pasando muy bien, que al igual que ustedes también ven a venir a Pink Rock, la leyenda. Muy bien hermano, muchísimas gracias por recibirnos, de verdad. Todos sabemos muy bien que estamos muy ansiosos por esperar a Pink Rock y le agradezco mucho ese respeto por el que nos ha recibido, de verdad. Muchísimas gracias hermano. Mira, si me gusta lo que hace mi hermano Paki, haz algo del ruido. Si me gusta lo que hace mi gente, haz algo del ruido. No! ¡Gracias! 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 Yo sé que no soy esa persona que tú buscaste ayer Solo me queda mi fe Yo sé que no soy esa persona que tú buscaste ayer Buscaste ayer Que 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 buscaste ayer Mónico 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 Lo que pasa esta noche en el Carpón 6 Quiero escuchar el ruido para la distanción del cuerpo Quiero pon quebr OP Pueda extraer el炎 Interamericano Con esas manos se le da reglas con seis. Con esas manos se le da reglas con seis. Con esas manos se le da reglas con seis. Con esas manos se le da reglas con seis. Con esas manos se le da reglas con seis. Con esas manos se le da reglas con seis. Con esas manos se le da reglas con seis. Con esas manos se le da reglas con seis. Con esas manos se le da reglas con seis. Con esas manos se le da reglas con seis. Con esas manos se le da reglas con seis. Sigue tu película Seré tu corazón Cuál te gusta el video Que te gusta el corazón Yo 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 Yo